Yo me quedo con unas reflexiones. Entiendo que existe normativa específica suficiente que nos permite abordar este tema. No es necesario hacer ningún desarrollo legal pendiente ni a nivel central ni a nivel comunitario. Es que nos pongamos manos a la obra, así lo entiendo, con las reflexiones que nos habéis trasladado. Tendremos que hacerlo de una manera coherente, sin disparates, porque se puede afrontar desde un nivel muy básico hasta un nivel disparatado si nos ponemos a ello. Entiendo que las normas, por tanto, las tenemos. Los responsables somos todos, porque todos estamos obligados a cumplir las normas. Hablamos de los gerentes, hablamos de los servicios de farmacia, hablamos de la administración, pero también hablamos de los trabajadores. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues lo tenemos que hacer de la forma más adecuada, con los mejores medios disponibles. Esto implica, inevitablemente, recursos. No hemos hablado del tema, pero este es un tema interesante e importante, porque cuando planteas recursos también hay que tratar el tema aparte. La contaminación sobre los trabajadores existe y se detecta. Esto es así, lo está comprobado. Por tanto, no podemos mirar a otro lado. Y, por último, los profesionales tienen bien claro y bien establecido, a través de las sociedades profesionales con las que, inevitablemente, hay que colaborar, porque ellas ya se han puesto manos a la obra, que hay que informar a los profesionales, hay que hacer acciones. El abordaje tiene que ser multidisciplinar, complejo y basado en el consenso, para que no se den situaciones críticas. Probablemente nadie las queremos, pero susceptibles de producirse en cualquier momento está claro que son.